Bueno, sí, efectivamente, prosiguiendo con los operativos que estábamos haciendo de manera sopresiva, nos llama la atención, estábamos operando acá en la ruta 8, en el semáforo, nos llama la atención dos sujetos en una moto, sin patente a la vista, que estaban así saliendo entre los automovilistas, así que decidimos interceptarlo acá en Jiménez y Montambasqui, y, bueno, efectivamente, esta persona de 33 años, que vive en el barrio 512 Vivienda, pudimos determinar que se trasladaba con un menor de 15 años, el que manejaba la moto hace un mes y medio que recuperó la libertad por haber estado detenido por hurto de automotor, y, bueno, efectuada la requisa personal, se le pudo hallar en su poder 5 cigarrillos armados de marihuana, dinero en efectivo y un cuchillo del tipo daga. Con respecto a la moto, no tiene patente, no tiene documentación, razón por la que, una vez que se determinó que no tenía pedido de secuestro, se requirió la presencia de personal de tránsito del municipio de Pergamino, los que elaboraron el acta pertinente y secuestraron a la moto. Esta persona, digo, la de 33 años, evidentemente tenía antecedentes, porque usted decía, recuperó la libertad hace muy poco tiempo, y el menor de 15 años también con antecedentes. Bueno, el menor con los antecedentes no lo podemos determinar, lo que sí es una corta edad, algunas características físicas que pueden hacer suponer que puede haber estado en algún instituto de menores. Más allá de la tarea específica nuestra en lo que respecta a la prevención e identificación de personas, y obviamente lo que esté estipulado en la ley de estupefacientes, tenemos muy en cuenta una serie de ilícitos que se están perpetrando de la manera de arrebato en la vía pública, en la cual, por lo general, las personas se movilizan en moto, a veces han utilizado armas de fuego, otras veces armas blancas, otras veces lo amedrentan de palabra. Bueno, se da la ocasión que estamos hablando de un operativo que se concreta a las 4 y media de la tarde, por dos personas que lícitamente no se sabe de qué viven, si trabajan, no sé qué, qué cuestión. El tema es que estamos compenetrados en este tipo de tareas, y como yo ya lo he dicho en otras notas, los operativos son permanentes y en distintos lugares y horarios, o sea, es opresivo y nos podemos encontrar con cualquier cosa. ¡Gracias!